Aquí estoy, sin ti no voy Quiero sentirte, quiero escucharte Es la luz, guiándome Al lugar, eterno vas a vivir Al caminar, tú eres mi fuerza Y la esperanza que me sostiene Eres la vida en mi ser Sin ti no existo, no eres dormido ¿Cómo voy a estar aquí, sin ser al lado por ti? Podría haber algo mejor, que estar contigo aquí Canas tormentas, me das descanso Y de tus manos no me dejas caer A mi corazón, como un estrela en tu sol Pero aún me amas, aún más profundo en ti ¿Y cuándo voy a estar aquí, sin ser amado por ti? Podría haber algo mejor, que estar contigo aquí ¿Cómo voy a estar aquí, sin ser amado por ti? Podría haber algo mejor, que estar contigo aquí Pues tú eres todo lo que necesito Tú eres todo, todo en mí Tú eres todo, lo que necesito Tú eres todo, todo en mí Tú eres todo, todo en mí Tú eres todo, lo que necesito Tú eres todo, todo en mí Tú eres todo, lo que necesito Vido por ti Erespecime si en la noche Sabe por qué Sabe por qué El amor Erespecime si en la noche Erespecime si en la noche Yrespecime si en la noche